¿Está bien, muchachos? Está bien. Así que eso es capaz de hacer cualquier cosa con tal de no perderme, ¿no? ¿Por qué no reconoces que estás muerta conmigo? ¿Cómo te voy a separar de mí? ¿Qué nos cierra esa con nota de pavo real que tienes? Deja de decir pavadas. Ok. Que tengas una buena vida. Adiós. No, no, espere, espere. No nos dejes solos con la guacha de delfina, por favor. Tiorcita, yo en conflicto femenino no me meto. Pero es que no es un conflicto femenino. Esa turra tiene conflictos con toda la humanidad. En serio. No sabe las cosas que es capaz de hacer. Yo a la única que voy a hacer cosas raras es a vos. Primero te robás el vestido, después me llenás de espuma, después de barro y ahora te robás un mono. No, pero ustedes se fijan cada pavada, por favor. No saben lo que son mis chiquititos tan chiquitos ahí adentro encerrados en un lugar. Horrible, de verdad, por favor. Se lo pido. Se lo conociera a Tomasito. Todo chiquitito, bueno, rubiesito. Y Tinchito. Y Tinchito que está disfrazado de bochito, psicoanalista y en realidad es un dulce que lo único que quiere es que lo quieran. Bueno, todos queremos que nos quieran. ¿Y qué me dice? ¿Me va a ayudar? ¿Y usted quién es? ¿Cómo dice? No la escucho. ¿Quién es usted? ¿Quién es quién? El nuevo profesor de música. El de Natalia. ¿Usted es el profesor escalámite? Mucho gusto, exactamente. ¿Usted es? Servidio. Servido, mucho gusto. Servidio. Por eso, servido. Discúlpeme, yo pensé encontrarme con una persona mayor. Ah, es que la música rejuvenece a cualquiera. ¿De qué se ríe? De los capos que es el maestro. Claro, seguramente ya tendríamos que tomar clases. ¡Cállese la boca! ¿No se acuerda que están castigados? ¿Cómo castigados? Oh, no se preocupe, son normas del establecimiento. Bien. Espere un momento porque yo voy a ir a la cocina a hervir algo. ¿A hervir qué? ¿A hervir qué? ¿Un conejo? Ah, un conejo. Ah, qué bien. Bueno, déjeme a los chicos entonces. ¡No! Los chicos marchan hacia el castigo. Para acá, quédate tranquilo porque es un momento. No puedo. Bueno, pero si nos descubren no vas a poder hacer nada. ¡Un momento! ¿Usted no me dijo quién es? ¿Yo? Ah, la asistente del profesor, claro. Porque las clases del profesor Escalante son tan participativas que no puede solo, ¿vio? Todos, participamos todos. ¡Opa! Las puertas. Bueno, ahora sí. Si querés hacer las cosas bien, ayúdame. ¿A qué? A buscar una salida de emergencia. ¡Ay! ¿Estás más tranquila? Sí, la verdad que sí, un poco más tranquila. Me di cuenta que tenía humanidad dentro de ese corazón. Yo sabía igual que no podía ser tan pollo frío como para no conmoverse con mis chiquitos. No, Florcita. A mí los chicos esos no me conmueven. Sino vos, viendo cómo los defendés. Ahora, lo que no entiendo es por qué Delfina piensa exactamente lo contrario. Porque Delfina es una yegua que lo único que quiere, lo único que le importa es una billetera llena de plata. Bueno, pero tal vez lo hace para darle una buena educación, para verlos bien. Pero yo no me tengo que meter en esto y me parece que vos tampoco. ¿Cómo no me voy a meter si ella los quiere ver encerrados en una cárcel que se pudra ahí adentro comiendo pan y agua, arrastrando cadenas, sufriendo? Parece que la sobriedad no es una virtud tuya, ¿no? Y la sensibilidad tampoco es una de las suyas, ¿no? No. Se nota. Soy totalmente insensible. Bueno. Buena suerte. Adiós. ¿Cómo? ¿Cómo que? ¿Cómo buena suerte? Ojalá que usted le vaya como la re mismísima. ¿Sabe por qué quiero que le vaya mal? Porque usted es un turro, porque usted no quiere a nadie, porque es igual que Delfina, por eso la defiende. Y cuando se le rompa esa cáscara hueca que lo cubre, se va a dar cuenta que usted está más solo que loco malo y que nadie va a mover un dedo para ayudarlo. ¡Ya se va a acordar de lo que le digo! ¡Conde Calderón de la olla apagada! ¡Cállese la boca! Nos va a tener que acompañar. No, esto es una confusión. Yo no estaba gritando. Lo que pasa es que... No, no, por favor, por favor. ¡Suéltame, salvajes! ¡Ayuda! ¡Ayuda a su robo a esto! ¡Suélteme! ¡Suélteme! Yo le puedo... Una historia que es tu historia, una risa que es tu risa, el amor que no se muerde y la misma canción. Es el sueño que me espera, una espera que se sueña, para todos una fiesta y para vos mi corazón. Cuando llega Flor y Sierra, la alegría se despierta. La ilusión se pone alas y voy a volar con vos. Y el del milagro de la vida, hoy te dará bienvenida. Cuando flores y sienta bailar, se nos prende el corazón. Co, 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 corazones contentos. Co, 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 corazones al viento. Co, 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 corazones sin miedo. Que te gritan, te quiero. Que, 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 que se junten las manos. Que, 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 que te sienta el de mano. Que, 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 no te matas nunca. Para vos mi corazón, para vos mi corazón. Para vos mi corazón. Menos mal que el conde no quiero saber nada con la tutoría y los peque pequeños. Es obvio, Maxi es igual a mí. Qué divino, qué lástima que se fue. Bueno, no importa porque yo voy a conseguir otro noble, millonario, bombonazo como este. Claro, chiquita, como te enseñó mamita, tenés que estar entre ricos, alguno vas a enganchar, mi amor. Qué lindo, qué lindo consejo. Un consejo de madre increíble, por supuesto. No, claro, claro, no. Total, estoy solo. Como estoy solo, puedo pensar solo. Porque a mí, lo único que no entiendo y me preocupa mucho, es qué clase de relación tiene el conde con la tutoría de los niños frisembalden. Preguntale a la Cardo inmunda, ella debe tener mucho que ver en eso. No la llames así, no llama Cardo, se llama Florencia. Y preocupate por las cosas que vos haces, porque no entiendo por qué mandaste a los chicos al internado teniendo más o menos a ver 500 niñeras para que los cuiden. Yo sé muy bien lo que hago. Ah, ¿sí? ¿Sabés por qué lo haces? Por resentida, por resentida que sos. Sí, sí, porque a vos no te importa el dolor de esos chicos al internado ni que Flor se esté muriendo de dolor. ¿Qué ganás con eso? Odio. Dígalo, odio, dígalo, odio. En vez de tenerlo de, ¿qué? Aliados, de tu lado, como seres al lado, como angelitos que... No, ahí es re menor. ¿No ves que no haces nada bien? Basta. Basta, dejame tranquila. Y si no te gusta, ¿cómo hago las cosas? Sabés perfectamente bien lo que podés hacer. Muy bien, mi chiquito. Brava. Bien, 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 mi chiquito. Bien, 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 chiquito. ¿Ustedes creen que es muy fácil sacarme del medio así como rime el corrido? Se van a aburrir de intentarlo, ¿eh? Lo que estamos tratando de decirte es que te quedes tranquilo, Lolito. Todo va a salir bien y sin problemas. Timbre, Bonilia. Sí, voy. Hola. Hola, ¿cómo andás? Bien. ¿Te acordás de mí, no? Sí, 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 sí. La nube de Tincho. Tincho. Tinchin. Tincho. Tincho, tincho, sí, totalmente. Bueno, nada, pasó por acá porque llegué de mis vacaciones y le traje esto. ¿Dónde está Martín? Por lo tanto, van a quedarse acá hasta que aprendan a comportarse. Aprovechen el tiempo, reflexionen, mediten sobre lo que hicieron. ¡Pare, pare! ¿Qué va a pasar con el conejo? Oh, oh. El conejo va a pasar lo mismo que le pasa a cualquier bicho comestible que llega a la cocina. Cuchillita afilada y agua hirviendo, ¿eh? ¡No, no, no! ¡No, por favor! ¡No! Pero, pa... Enano, ¿te diste cuenta de lo que pasó? No. ¿Pero cómo que no? Franco, Franco nos encontró y va a hacer cualquier cosa para sacarnos. Ojalá que nos saque ya. Así podemos salvar orejitas. Chicos. Este colegio es un laberinto. ¿Dónde metió a mis hermanos esta vida? Dios mío. ¿Dijo hermano, profesor? ¿Eh? ¿Eh? Eh... Sí. Claro. Todos somos hermanos ante el... En la música todos somos hermanos, unidos por el mismo sonido. Sí. Eh, sí. En realidad estábamos recorriendo las instalaciones. Lindas las instalaciones. Muy lindas. Muy lindas. Espaciosas. Sí, la verdad que... Muy lindas. Le hago una pregunta a los alumnos que estaban con usted. Guardados en el cuarto de reflexión como corresponde. Guardados en el cuarto de reflexión. Es un cuarto oscuro, frío, ideal para meditar sobre los problemas de conducta. ¿Le traigo a sus alumnos, profesor? Sí, por favor. Para, tranquilo, tranquilo, tranquiliza. Voy a matarme, ve lo que está haciendo con mis hermanos. ¿Usted es el nuevo de música? Sí. Sí, soy el nuevo profe de música, sí. Sí. Estábamos recorriendo. Lindo tu calé. ¿El cuarto de reflexión sabe dónde queda? Sí, sí. Por allá, por allá. Gracias. Señorita, me va a tener que contestar unas cuantas preguntas. ¿Cómo voy a hacer? Se me escapó. ¿Cómo voy a hacer ahora? Dígame, ¿por qué insultaba y perseguía al conde de Cricoragán? Porque estaba tratando de convencerlo de que soltaron unos chicos que están prisioneros, pobrecitos, y el muy guacho se lavó las manos. No me dio bola, pero esto no va a quedar así, ¿eh? No va a quedar así. ¿Prisioneros? ¿Quiénes son esos chicos? ¿Sos sus cómplices? Son mis cómplices, mis aliados, mi lucha, la razón de todo mi vivir, de mi existencia. Son lo más importante. Son mi gente. Y dígame, ¿eso es lo que usted llama chicos? ¿Son de algún grupo internacional que opera en el país? Y a ver, déjeme pensar. Sí, la verdad que sí, que son bastante internacionales porque ellos, bueno, tienen mucha plata, son muy poderosos y han ido y venido por todo el mundo, han viajado mucho, conocido un montón. Son una familia alemana, ¿vio? Entonces van y vienen, van y vienen, van y vienen, tienen un montón de contactos. Alemana. Nadina, que me manden ya mismo un informe completo de todas las células terroristas alemanas que hayan actuado en el país en los últimos... ¿Cómo se va a ir así? ¿Cómo si no? Diez años. Urgente, ya. La verdad no, no, estoy sin palabras. Dígame, ¿qué pensaba hacer usted con el conde? Matarlo. ¿Lo iba a matar en tierra? ¿O usted estaba dispuesta a abordar el vuelo? Yo estaba dispuesta arriba del vuelo, bajo del avión, en cualquiera. Usted no sabe de qué soy capaz yo cuando me agarran mis fliquitis asesinos. ¿Fliquitis? Sí, fliquitis. ¿No sabe lo que es? ¿No sabe por qué quiero que le vaya mal? Porque usted es un turro, porque usted no quiere a nadie, porque es igual que el fin, por eso lo decía. Y cuando se le rompa esa cascara hueca que me cubre, se va a dar cuenta que usted está más solo que loco malo y que nadie va a mover un dedo para ayudarlo. Y cuando se le rompa esa cascara hueca que me cubre, se va a dar cuenta que usted está más solo que loco malo y que nadie va a mover un dedo para ayudarlo. ¿Qué pasaporte, por favor? ¿Qué? ¿Puedo aceptar? ¿Qué pasaporte? Bueno, a ver. ¿Qué significa fliquitis? ¿Es una palabra secreta? ¿Un código? ¡Qué ansioso! ¿No sabía que fuera tan importante lo que yo pudiera llegar a decir como para dejarlo grabado? No hace falta. La pregunta mil veces, se lo digo mil veces. Señorita, todo lo que usted haga, piense, diga o ejecute, es de vital importancia para nosotros, ¿sabe? Pero no lo puedo creer, me está haciendo sentir como una reina, como que a usted también les importa tanto lo que yo pueda decir. ¡Qué compadro! Hola, hola, hola. Un, dos, tres. Está buenísimo todo esto. Ahora, ya que está tan empeñado en hacerme sentir bien, ¿por qué no me ayuda a soltar a mis chiquitos? Usted puede, ¿no? Por supuesto que no, señorita. ¿Cómo se atreve? Bueno, eso, eso es un fliquito. Y ve cuando se le vuelan los pájaros, cuando tiene ganas de matar a alguien, de romper una ventana. Eso es mal humor. O también puede ser una connotación positiva. Bueno, hay un montón de apreciaciones de la palabra. Ahora, ya que ni el condenado, ni usted, ni nadie me va a ayudar a soltar a mis chiquitos, permiso, pero yo me voy a atender. Usted se queda acá. Queda detenida por terrorista. Pero, por favor, así va el mundo, confundir a una pobre niñera desamparada como yo con una terrorista guacha, asesina, tirabombas. ¿A usted le parece? Señorita, su comportamiento es, por demás, muy sospechoso. ¿Sospechosa yo? Que soy más buena que el pan lactal. ¿Pero qué friquiti le agarra a usted conmigo? A ver, déjame lo de frente. Florencia, permiso, Florencia. ¿Qué es lo que me está haciendo? Florencia, perdón, perdón, perdón. Soy el general Marchand, soy el secretario del conde de Cricorragal. Usted me conoce. Sí, señor. Ella es una amiga personal, yo respondo por ella. ¿Sí, oficial? Muy bien. ¿Sabe qué pasa, general Marchand? Sí. Ella habla de unos fliquitis, ¿me entiende? Eso es un código ultra secreto que estábamos por descifrarse. ¿Qué estupidez es esa? Ella es tan inocente como yo, travesti. Quédese tranquilo. ¿No le digo? Si usted lo dice, general. ¡Por supuesto que le dice! Ahora estoy esperando que me pidan disculpas. A ver si se dignan. Como si yo no tuviera cosas más importantes que hacer que estar acá perdido de tiempo con un pelado que me está preguntando estupideces. A ver si soy un terrorista. Le pido disculpas, señorita. Muy bien. Serán tomadas. No me hables de esa olla oxidada que por culpa de él casi me mandan a la horca. Eh, que... ¿Qué? Cuidado porque te va a decir que estás armando un código secreto. Eh, no, viajó el conde. Por supuesto que viajó. Mirá si se va a quedar acá por una estupidez tan grande como salvar a mis chiquitos. Por favor. Ojalá que ese avión se haga tor... Que... 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 Tengo un aterrizaje divino. Vamos. Ya, 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 ya. Cuidado, por favor. Lo único de falta es que me rayen todas las paredes. Es que hay lentitud, por el amor de Dios, más rapidito. Entra a trabajar de una buena vez. Ya, oyeron a las señoras, obreros. Qué pesadecita. Dejá todo acá, anda a buscar más un poco. Tanta cómo va a quedar mi cuarto de nuevo. Me emociona. Ay, yo pienso. ¿Cómo aguanté tanto tiempo? Sin bicifica, sin jacuzzi, sin sauna. ¡Qué borrón! Eh, Tante, pero... Pero, déme eso para acá. ¿Qué ha... Pero cómo se les ocurre sobrecargar así a una persona grande, eh? Está ganándose su sueldo y vos, dejá de cacar y Arianda, a ayudar a los otros vagos. ¿Me pueden decir dónde está mi novio? Dejá. Dejá que yo te explico lo que está pasando en este campo de concentración. Vení. Mucho cuidado con lo que hacen, porque se van a arrepentir. Vamos, ¿qué haces ahí parada todavía? ¡Movete a trabajar! A ver si se dejan de humillar y de maltratar a Greta. ¡Oh, por el amor de Dios! ¿Qué le pasó a lo obeso alemán? Se volvió sindicalista. Bonilia, por el amor de Dios. Andá y ponelo en su lugar. Sí, pero es un poco grande para moverlo, madre. Es una metáfora estúpido. Ah, sí, por supo. Eh, caballero. Cuide sus morales. Eh, respete a mi esposa e hijastra, respectivamente, o le juro que... ¿Te vas a jurar qué? Pedazo de marioneta. ¿Qué pasó? Lo sé, Edon. Es un salvaje insensible. Enough is enough is enough. Game over for you, Gordo. I have the night of the fall. Von dear and from the night of the night. Oh, qué, 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 ¿decién fue la andelefina? Oh, el amor de Dios, alemana bruta, no captás una. Lo que quiere decir mi chiquita es que el gordo no trabaja más acá. ¡Fuera! Por supuesto, desde luego. No pienso seguir soportando un minuto más este desquicio. Así que, ausfidazen. ¡Nain os capite! Por favor, por favor, no hace eso. Vete tu cáliz. ¡Folá, polá! Me ocupaba demasiado lugar, el gordo. Muy bien, es por acá, así que pasen. Aunque todavía me pregunto qué estaban haciendo merodeando por todos los lugares. Nada, no estábamos haciendo nada. Estábamos probando la acústica de diferentes salones. No se gasten, porque música se da acá. Vean, chicos, les voy a presentar a su nuevo profesor de música y a su ayudante. Buenas tardes. Buenas tardes. Ni se les ocurra empezar con esas bromitas sangrientas como hicieron con el anterior porque me van a conocer. Eh, profesora, ¿los nuevos siguen reflexionando? Por supuesto. Y que sirva de lección para aquellos que se quieran hacer los rebeldes. Ya vengo, por mí. ¡Para, para, para, para! No arruines todo. Tranquilízate. Bueno, profesor, comience. Tiene media hora para ablandarlos antes de la merienda. Claro, la música. La música. ¿Qué podemos decir de la música? ¿Qué podemos decir? Muchas cosas. La música es... Es la combinación de los sonidos, ¿eh? Ojo, también está el silencio, ¿eh? Porque no todo es el ching y ching. Hay que apagar un poquito el equipo y estudiar. No todo es, ¿eh? Discúlpenme, profesor. Sí. El anterior profesor les estaba dando música clásica. Digo, ¿por qué no arranca, por ejemplo, con Mozart? Mozart. Mozart. ¿Qué podemos decir de ese francés? Increíble, ¿eh? Profesor, no haga bromas. No, no. No, lo que pasa es que él es así y cuando habla de este genial austríaco, ¿no? Se pone así. Quería ver si estaban atentos, quería ver si estaban atentos. Nadie dijo nada, ¿eh? Mozart no es francés, es austríaco. Sí. Yo lo tengo que sacar. Sí, lo que yo te quiero decir es que si las cosas no se hacen hay que pensar una estrategia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Vos me vas a ayudar? ¿Eh? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Sabés que no entiendo por qué haces esas cosas? Porque vos podrías estar tirado en una playa boca arriba en el sol disfrutando de la vida y sin embargo, no sé por qué lo hacés, por qué nos ayudás. Eh, porque tengo una herida en el alma. Tengo herida en las piernas. ¿Te puedo decir una cosa sin que te ofendas? No, está bien. Para mí es como un cascarón que vos tenés porque te haces el durito con todas tus medallas, con todas tus cosas y en realidad son más buenos por adentro. Lo que no entiendo es qué haces bajo las órdenes de ese conde que es insoportable, que es un turro, un machista, un egoísta. Mala persona, realmente mala persona. Me tengo que ganar el pan, pensalo así. Aparte, a mí el conde no me gusta mucho, pero el conde es... Yo te veo pelear con tanta valentía por esos chicos que me conmoves. Ay, gracias, muchas gracias. Y me vas a matar de ternura, hacerlo ya. Bueno, ¿me vas a ayudar o no? Hasta ganar la batalla no paramos. ¡Taxi! Los caminos de la vida no son lo que yo esperaba, no son lo que yo creía, no son lo que imaginaba. ¡Vamos! ¡Arriba! Los caminos de la vida no son lo que yo esperaba, no son lo que yo creía, no son lo que imaginaba. ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Palmas! Los caminos de la vida no son lo que yo esperaba. Mozart, me encanta su carácter, pero ¿usted cree que esta música será la apropiada? Por favor, la música es música. A estos animalitos hay que entrarle por lo más sencillo, si no, no entienden. Después hablamos de Mozart. Hay un montón de tiempo para hablar de Mozart. Bueno, seguimos. Los caminos de la vida, los coloquillos de pelar, los coloquillos de la música. Perdón, yo soy el nuevo profesor de música, el profesor Escalante. Me devoré un poquito por... No importa, están buscando sus alumnos. Están en la otra punta de la escuela. ¿Allá? Sí, sí, para allá. Para allá, vaya, vaya, vaya. Está siendo altarada, Franco. Se puso a cantar ahora. Debe estar disimulando para que la celadora no sospeche, ¿entendés? Ella nos va a venir a sacar. Ahí viene, ahí viene. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Vos? Sí, sí, soy yo. Y a vos quería verte. No, no. ¿Qué pasa con mi hermano? No, no, no pasa nada. Le traje una rica leche nutritiva. Tomá. Es fácil. Mirá que fácil se abre. Tomá. Tomá. Anda probándola. Mirá que rica. Y vos también, Martín, ¿eh? A vos te va a venir muy bien también esta leche. Bueno, gracias. Pero además, le traje algo para comer, ¿eh? Tomá. ¿Ven a la cucharada? Eso sí, les pido, por favor, no tenemos mucho tiempo. No, no, no. Coma, coma. ¿Qué pasó con los conejos? No, no, no. Come y no pregunte. No, no me digas que esto es... Esto es un guiso y no es de conejo. Está todo bien. ¿Otra sigue con vida? Por supuesto que sigue con vida. Está bien. Comé, dale. Bueno, bueno, pero no lo mate. Porque tiene derecho a vivir como vos y como nosotros. Bueno, mirá. Los conejos en este mundo vienen para qué? Para darnos la piel, la carne. Sí, sí. Sí, los conejos puede ser, pero orejitas es distinto. Yo ya le puse nombre. Ya me cariñé. ¿Entiendes? Yo no me lo puedo comer. Tenemos que salvar orejitas. ¿Me vas a ayudar o no? Se prisa, compañero. Ya estamos dentro. Cumplimos la primera fase. Continuemos. Ya sé. Podríamos activar la alarma ante incendios. Entonces, cuando todo salga, nosotros nos acabamos con los chiquitos. Nadie lo notaría. Sería fantástico. Fantástico, buenísimo. Pero ¿sabés cuál es el problema? Va a venir el bombero, la policía, la sociedad de fomento... Tenés razón. Operación cancelada. Ok. Otra operación. Ya sé. Podríamos socavar un boquete. Estaría bárbaro, como los mosqueteros. No, no, no. Los tres mosqueteros son cuatro y todos borrachos. No es... Mosquetero, boquetero. Viene del boquete. Bueno, bueno, che, hombre. Que no es importante ahora ponerse... Bueno, para, 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 para. Los chicos están acá adentro. Es una cuestión de vida o muerte. Sí, sí. ¿Qué podríamos hacer? Eso, eso sería perfecto. Tardarían tres años en darse cuenta que los chicos no están más. No, tres años en hacer el túnel, el boquete, con una cucharita, con un taladro neumático. ¿A qué viniste, compañero? ¿A ponerme manos en la rueda? No, no, no es mi intención. Bueno, entonces ponete de acuerdo, compañero. Ah, una manganita nuestra. Ah, ¿te enteraste? Sí, sí, por eso me trajo Nico. ¿Tú me vas a ayudar a ver a Tincho? No, no sé, no es tan fácil. Ah, perdón. Lorenzo Paz, Nico, Flor, Nico. No entiendo cómo vamos a entrar. No sé, porque es imposible entrar. No, esa palabra no existe en mi vocabulario. ¿Qué tenés ahí? Nada, ropa que ni traje a Tincho. Eso, eso es lo que necesitamos, ropa. Conseguir ropa. Buenas. Buenas, ¿sí? ¿Vengo a traer el pedido a la panadería? No, discúlpeme, nosotros no hicimos ningún pedido a ninguna panadería. ¡No, espera, ¿estás segura? En serio, tengo que pasar porque se me enfrian las medialunas. Un minutito. Aunque usted otra vez tratando de entrar con engaño, ¿verdad? ¡Fuera! Chicos, vayé. Vengo de la sociedad de damas que se llama Hágase Buena Hora del Día. Y vine a traer el numerativo. Ah, pero muchas gracias. Cualquier cosa que sea nos va a venir bien. Adelante. ¡Alto! ¿Otra vez? No sabe lo que me pasó. Sí, que pasa que... No me importa. ¡Fuera! ¿Me querés decirle qué tiene esa vieja visión de Rayo Lázaro que se da cuenta de todo? No, si me vas a decir yo te lo dije, guardatelo porque tengo ganas de matar al asistente de un conde. No, no, no. Lo que yo te quería decir es que me dejes probar a mí porque se me ocurrió una idea. Dudo que sea mejor que las mías, pero bueno, si quieres que pruebe. Bueno, bueno, ¿confías en mí? ¡Plata! ¡Plata! ¡Me pedís plata ahora! Ay, Tante, ¿por qué no se viene conmigo? Ajá, el mí no poder reabandonar vacos impichononos, Oscar. Además, no habá mal que durá cien años. Sí, ni cuerpo que lo resista, Tante. Me da uno sé qué dejar la cazola en este nido de cierpes retorcidas. Todavía aquí, Cordomole, ¿no le quedó claro que se tiene que ir? Que usted está afuera, afuera de esta casa. ¿Casa? Sí. Esto hace rato que dejó de ser una casa para convertirse en un nido de ratas malolientes. Tante. Ya, Oscar. Yo pasaba. Gracias, Kutkenia. Y en cuanto a ustedes, ¡Ausvíden para siempre! Que sea la última vez que le faltase el respeto a mi reina Malaleich, vikingo y deforme. ¿Qué haces, neta? ¿Qué haces? Ni se te ocurra. Me quiere acompañar a Oscar hasta auta. Camuca, importada, me das bonita cuando te hablo. Decíle algo, déjame, please. Qué estúpido, Dios. Alemana, quiero que vayas a fregar los pisos del playroom. Quiero entrar a ese lugar y verme reflejada como si fuera un espejo. Porque si no, la próxima despedida te la vamos a hacer a vos. ¿Está claro? March. Clarísima como Clara de Bobo, volando en fina. Ay, Kiko. ¿De qué? No sé, de Bobo, de Bobo. Escuchame, estoy tranquila, porque el bordo está afuera. La alemana está mansita, los chiquitos encerrados donde tienen que estar. Está todo bien. Lógico, el conde se va, así que no puede de ninguna manera tocar nuestra fortuna. Mi fortuna, querrás decir. Bueno, chiquita, no vamos a hacer historia por un cambio de palabras. Lo tuyo es mío y lo mío es mío. Voy a abrir. Está bueno. Lo mío es mío. Lo mío es mío y lo mío siempre va a ser mío. Oh, su majestad. Máximo. ¿Qué haces acá? No sé, ¿qué? Volviste para hacerte cargo de la tutoría, ¿no? Contame, Maxi, por favor, ¿qué pasó? No, 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 no pasó nada. Simplemente retrasé mi viaje por cuestiones personales. Y de paso quería ver cómo iba la cancelación de la tutoría. Ah, quédate tranquilo que todo está en marcha. Bien, bien. Delfina, yo en realidad vine a hacerte una pregunta. ¿A mí? Sí, a vos. Sí, la que quieras. Ese colegio donde están los chicos, ¿es un buen colegio? Bueno. Es buenísimo. Es como un spa para esos chiquititos. Es el paraíso. Yo lo pregunto porque esta chica Florencia y los hermanitos mayores están haciendo todo lo posible para sacarlos de ahí. ¿Qué podés esperar de esa grasa de cuarta, no? Por el amor de Dios, esa pobre chica resentida que no ha pasado ni siquiera por la puerta de un colegio como ese. Quédate tranquilo, chiquito. Está todo bien. Es un alivio, entonces. Sí. Me puedo quedar tranquilo. Pero, por favor, claro que sí. Te tenés que quedar muy tranquilo, Maxi, porque yo me estoy ocupando de todo. ¿De todo? Sí, de todo. De todo. ¿Algina? Sí. El baño. ¿Dónde está? El baño. Sí, enseguida. Este baño que... No, es una inmundieza, es un asco. ¿Podés ir al de arriba? ¿Te molesta acá? No, no. Me desperté llorando Soñé que no volvías Que no llegaba tiempo quizás Quizá tu despedida Las lágrimas saladas Me dejaban mis mejillas Mi carita empapada Los sueños Los sueños que morías Así que... Este es el cuarto de la salvada Mirá Una rama tiene por la ventana ¿Y eso? ¿Qué es esto? El príncipe de tus cuentos No me gusta nada todo esto No importarán las formas Ni la piel que te pongas Ni cuándo, dónde y cómo Ni el nombre Ni el nombre que te nombra Porque sé que estás cerca Y siento carne viva Me desperté llorando Y supe Y supe que hoy volvías Te siento en ese beso Que no fue Te siento en las ausencias Te siento en los escombros De ese amor Que me llenó de pena Hace un montón que Franco está acá adentro ¿Por qué no nos vino a sacar? Qué suerte que tuvo Robarta ¿No se está comiendo todo este garrón? Y si lo pescaron a Franco Y pasamos los próximos 20 años acá adentro ¿Cuántos años vamos a tener cuando salgamos de acá? ¿Qué te pasa? Nada, nada más estaba reflexionando Para eso es este cuajo, ¿no? Para reflexionar ¿Qué reflexionás? ¿Cómo vamos a salir de acá? No No, estaba pensando en las escuelas Que nos va a dejar este encierro Y en los años Que vamos a tener que hacer terapia Para nada Porque nada nos va a sacar Los daños psicológicos causados por... No, no digas esto No, enano, aunque duela es la verdad Y... Cuanto... Cuanto más lo asumamos Y más rápido va a ser mejor Va a ser mejor ¿Por qué? ¡No! ¡Me lo mataste! Listo, entregaron todos Muy bien Ah, faltaba esta Veo cómo responden a la consigna, ¿no? No son mis métodos Pero debo reconocer que la clase estuvo muy linda Fantástico Y la relación con los alumnos también Gracias Chicos, terminó la clase Se pueden ir No puedo creer que está vivo Sí, viviste y coleando Así que... Andate, andate Te dejo escapar, andate ¿Yo solo? Bueno, no puedo dejarlo escapar a los dos Es mucho compromiso, ¿me entendés? No, vos no entendés Yo no voy a ningún lado sin mi hermano Eh... Tomás tiene razón Anda, no seas tarado Yo... No sé, después veo como para escaparme No, no Dije que no, ¿eh? Por favor Dejanos escapar a los dos Hace poquito Se nos murió Nuestro hermano mayor Que era el que nos cuidaba Se murió nuestra mamá Nuestro papá Y... Ahora Estamos a cargo de unas brujas malditas ¿Entendés? Tan chiquito y sufriendo tanto Calmate, calmate Está bien Déjame pensar Ya sé, vamos a hacer algo ¿Qué? Váyanse los dos No, los tres Bueno, está bien Llévense al conejo también Que sea lo que Dios quiera Escápense, váyanse Gracias Váyase haciendo Por favor, nosotros Lo hago con mucho placer Lo estoy haciendo realmente con mucho placer No, pero usted seguramente Tiene muchas cosas que hacer Así que mejor vaya Claro, vamos a hacer eso Cualquier cosa le avisa, ¿no? Claro, claro Muchas gracias, ¿eh? Divino Gracias Sí Chao Perfecto Vamos a buscar al cine Dale, dale Señorita, discúlpeme La estaba buscando Pero... ¿A mí? Sí, no había ningún alumnado Donde usted me dijo No No ¿De dónde? En el patio deben estar ¿Qué patio? ¿Está en el patio? ¿No fue al patio? ¿A qué patio? ¿El patio que está? ¿Vas a la izquierda? ¿Acá al izquierdo? ¿Acá al izquierdo? Andá derechito, pegale que lo encontrás Derecho Bueno Gracias Buenísima Eh... Vos sos familia de los nuevos, ¿no? Sí No digas nada Los estoy buscando No, está bien Sí, ya me parecía Vení Acompáñame Vengan, vengan Los chicos están acá adentro Yo les abro Ustedes entren Y lo que pasa los hago acá ¿Sí? Gracias Pero acá no hay nadie El auto de Tommy ¿Qué estás haciendo, Tiago, acá? ¿Veniste a ver a los nuevos? Eh, no, no, no Yo solamente venía a ver si los chicos necesitaban algo Lo único que necesitan esos mocosos Es reflexionar sobre lo que hicieron Vamos Se encerraron, se encerraron Y que sea la última vez que te vea humeando por ahí Porque el próximo castigado vas a ser vos Pero, pero yo no he enseñado Pero nada, señor Se calla la boca Inmediatamente en su habitación ¡Rápidamente! ¡Qué barbaridad! Señorita ¿Qué quiere? Cierre la puerta a un hombre en esta condición A ver Por favor ¿Qué quiere? Eh, Chop Quiere una casa con pileta Conocer las pirámides Pero no es lo que yo quiero Sino lo que venga a ofrecer No sé de qué me habla De la palabra del señor Osana en las alturas Amén Vendo biblias, señora Me compraría una, por favor Discúlpeme No le compro nada A ningún vendedor ambulante ¡Retírese! Una palabra suya bastará para sanarme No la quiero molestar más Me voy Señora, soy Un veterano de guerra Retirado Que no siente Su maldita pierna Así quiere conducir su Chevy Por favor Quizás para usted Una duña no sea nada Y para mí es Comida de mis cinco hijos Ruth, Camilo, José, María y Magdalena ¡Qué brava es Magdalena! A veces comen un poco de arroz Un poco de fideos A veces un arrolladito Primavera En el restaurante chino De la esquina No la quiero aburrir Con mis historias patéticas Gracias por escucharme Para mí es tanto Dios las bendiga Parece tan buena persona De tan lindo corazón Gracias ¡Espere! ¡Espere! Voy a ir adentro Voy a buscar un poco de dinero Para comprarle una Biblia Y también le voy a traer algo de comer Espere por favor Dios la colme de bendiciones Yo quiero conducir mi Chevy Señora, gracias Mi señora, gracias Adentro, adentro, adentro No me gusta nada Que Maxi esté dando vueltas por ahí Despreocupate, chiquita Vos lo que tenés que hacer ahora Es tratarlo muy bien Porque siempre conviene estar Súper con la nobleza ¿Qué es esa porquería? ¡Greta! ¿Qué hace esta porquería acá? Acá Perdón, se me escapó Pero enseguida ponía en su lugar Asco Me da asco Que las cosas estén fuera de lugar Pero ¿no entendés? Lo único que tiene que hacer Es ordenar ¿Y qué hace? Deja todo tirado por cualquier parte ¡Dios sufrí! ¡Por Dios! ¿Siempre tratan así el personal? Max Demasiado buenas somos Con esta gente Dios, familia ¿Sabes que no? Como que no comprenden bien las reglas Pero de a poquito van a ir aprendiendo Claro Sí, sí Vení, Conde Sentate un poquitito ¿Querés un tecito? No, gracias O sea que yo tengo una duda ¿No querés? No Tengo una duda Este tema del viaje tuyo, ¿no? ¿Sigue en pie? ¿Lo pospusiste por completo? Sí, claro No, no, no Sigue en pie Lo que pasa es que Estaba pensando en el colegio ese No sé No me lo puedo sacar de la cabeza Ya te dije, Maxi Está todo bien Los chiquitos están bien Me alegro, Delfina Me alegro que hayas elegido un lugar hermoso para esos chicos huérfanos Pobrecitos huérfanitos Me alegro tanto que La verdad es que Quiero conocer el lugar ¡Vaba! Bueno, yo llego hasta acá Ahora sigan solos, ¿eh? Gracias por todo eso No, gracias a ustedes Les prometo que voy a cambiar Ya no voy a ser un ogro con los chicos No te pongas así Y andá que esto es re peligroso Sí, cuídense Cuídense Justo nos estábamos escapando Ay, ¿cómo está? Venita a rescatar como les cuento Sí, sí, nos sacamos La verdad que la pasé mejor acá que en mis vacaciones Ay, qué alegría, tan flaquita Pobrecitos Tampen que te les pegaran Los pantalones están enteritos Basta Dejemos los detalles para después Y nos vamos No, no, falta Franco Que vino de Calunto con una amiga para salvarnos Pero, pará, pará ¿Qué estaba haciendo? Ustedes vayan Ustedes vayan que ya me curpan Ya me curpan Bueno, bien, Orejitas ¿Quién es eso? Lo tenías vos, ¿no? ¿Quién es Orejitas? ¿Quién es eso? El conejo Y no importa el conejo Ya está, lo dejamos Él también es un prisionero como nosotros Yo no me voy de acá sin Orejitas Bueno, vamos a buscar Orejitas Anda, anda Franco Franco Franco, ¿dónde estás? Aquí, aquí Estoy en la casa, Brink Espere, espere No, no, no tengo llave ¿Cómo te abro? Escúchame bien Abajo en el zócalo está la llave Está escondida Dale, abrime ¿En dónde está? ¿Cómo en el zócalo? ¡No la cabeza, Nicolás! Por favor, en el zócalo abajo Abrí lo que está Dale ¡Ahí está! ¡La encontré, la encontré, la encontré! Espera, espera, espera Ahí está ¿Cómo estás? Bien, bien, bien ¿Y ella quiere? Carla ¿Los chicos dónde están? ¿Los senanos dónde están? Se están escapando con Florencia Bueno, vamos, vamos ¡Alto, señores! Y aquí no se mueve nadie ¿Con qué profesor, eh? ¡Vamos, apuren! Por un maldito conejo Vamos a arruinar la operación rescate Orecita, no es ningún maldito conejo Orecita 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 ¡Chico de la clave! ¡Vamos! 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 Si me viera mi jefe jugándome por un conejo Vos por lo menos te jugás por algo En cambio, el mantequita de tu jefe es incapaz de arriesgar su vida por un humano ¡Alto, señores! ¿Pero qué es esto? ¿Una reunión de comité? Y a usted ¿No le da vergüenza hacerse pasar por vendedor de biblias? Y paralítico ¡No, no, no, no! ¡Camino! ¡No, no! ¡Levántese! Lo de las biblias es mentira, pero que es paralítico es verdad Vení Por tu pito, me tienen harta ¡Harta! ¡Usted también nos tiene hartos a nosotros! Por eso nos vamos a ir de este inmundo lugar Y manden la factura de los servicios prestados a ellos ¡Alto ahí! Nadie se va a mover ¡Seguridad! ¡Seguridad! Ahora van a saber quién soy yo Ya sabemos quién es usted Una yegua, una bruja carcelera que trata mal a los chicos, ¿o no? ¡Sí, es la verdad, bruja! ¡Y vos, los chicos tienen derecho a expresarse! ¡Vámonos! ¡No, señores! Se van a ir de acá Sí Pero en patrulleros, ¡delincuentes! Un internado infantil Por más que parezca cinco estrellas Por más que sea una spa Es un lugar muy depresivo Me parece que sería mejor que no... No importa, me agarró curiosidad Quiero conocerlo Pero qué curiosidad más rara ¿No te da curiosidad venir a tomar un cafecito conmigo al jockey, por ejemplo? Sí, claro, me encantaría Pero lo podemos dejar para otro momento, ¿no? ¿Qué es eso? ¡Qué desagradable! ¿Qué hacen acá? ¿Qué pasa? Me parece que van al internado No ¿Lorenzo? ¿Lorenzo? ¿Qué pasó? Quiero saber ya mismo por qué se llevan detenido a mi secretario Porque este señor y la otra La otra es Florencia Estos dos sujetos intentaron por medio de trampas, de engaños Llevarse a los chicos fichos en balde ¿Por qué hiciste eso, Lorenzo? ¿Por qué? ¿Por qué hice eso? ¿Por qué? Porque la ayudé ¿La ayudé? ¿Usted no viajó? No, después te explico Yo no puedo creer que tu secretario haya querido secuestrar a mis chiquititos Todo el peso de la ley debe caer sobre él y sobre Florencia Que llévenselo a investir No, no se lo pueden llevar preso por eso Yo como tutor responsable de los chicos retiro todos los cargos en contra de ellos Oficial, déjelo libre Perdón, ¿como tutor responsable de los...? ¿Usted no era la tutora de los chicos? Sí, yo soy la tutora de los chicos Después le explico todo No, querida Máximo Lo que acaba de pasar es imperdonable Lo que acaba de pasar seguro que tiene una explicación lógica y razonable Claro Máximo, Máximo Quiero ir con el otro policía si liberan a Flor No, no A ella déjala un rato más con la autoridad a ver si la mansamos un poco No entiendo por qué Por diversión, mi querido Nada más que por eso Qué huechita Chicos, quédense tranquilos que los voy a sacar de acá Sea como sea, en serio Así tengo que ponerle el machete de muño al tipo ese ¿A usted no le da vergüenza? ¿Cuánto gana, digo yo, por detener a gente inocente? ¡Ya se van a dar cuenta el mocazo que se están mandando! ¡Igual que sus colegas en el aeropuerto! ¡Armar escándalo! ¿Quiere? Yo dejo de armar escándalo si usted me promete que no me manda a presa Soy más buena que una gallina ponedor No va a ir presa, así que cállese la busca ¿No va a ir presa? ¿Que nos podemos ir? ¡Vamos! ¡No! Usted no Tiene que esperar a que la vengan a buscar Por favor Lleve a estos mocosos a su habitación ahora ¿Puedo ahogar mis penas en usted? Si yo le contara lo que me está pasando ¿Sabés por qué estoy haciendo todo esto? Porque están mis chiquitos presos acá adentro Porque los mandó la turra de delfina Y porque el otro, el conde Si yo le contara cómo es ese tipo Es un... Es un turro Una mala persona disfrazada de galán ¡Un tipo! ¡Mal tipo! Todo por mi culpa Si yo no hubiera vuelto a agarrar orejitas Nadie nos hubiera encontrado, loco, ¿no? Bueno, calmate, calmate, Tomasito Fue por una buena causa Arriba ese ánimo Que esa celadora desalmada Que esa celadora desalmada no te vea derramando una sola lágrima Que no te vea Usted no se preocupe que nosotros no urchonemos un amigo ni aunque nos maten Así que no le vamos a decir a nadie que nos ayudó a escapar No, eso a mí ya no me interesa, realmente no Yo sufro por ustedes Que se tienen que quedar acá encerrados Sufro por este conejito que por suerte no lo llevé a mejor vida Sufro por todos los chicos Y por esos animalitos que fueron a parar alguna olla de cocina Bueno, Juan, tampoco sufra por nosotros, ¿eh? No sufra porque... Nunca vamos a poder salir de acá Nunca A ver El Fritzenwald en mayor Venga para dirección Pero yo no hice nada Venga Sin hablar Martinsito, yo te voy a acompañar Yo te voy a acompañar Y si te hacen algo malo Yo, yo voy a estar para salvarte Así es, capo Gracias ¿Y hacia dónde desea ir, señor Conde? Quiero conocer el lugar Necesito saber si mis protegidos están bien ¡Alto! ¡Alernos a escapar! ¡No sé, alarma roja! ¡Alarma roja! ¡Alto! ¡Viriste! Los niños no mueren Los niños no mueren Se nos van al cielo Se nos van al cielo Quedan en el alma Y se ponen alas Y vuelan muy cerca Los niños lo mueren Se van por un tiempo Se van por un tiempo Abundar este Y nacen de nuevo En otro pequeño Los niños del mundo A ver esas manos arriba Quiero ver llegar la alegría Quiero que me des tu corazón A ver quiénes cantan más fuerte Hoy es nuestro día de suerte Vamos a quitar esta canción Bailando conmigo Y con tus amigos Ahora lo que no sé es de dónde se conocen ustedes dos No, 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 no conocemos ¿Pero cómo? Si le dijo Tom ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? ¿Dónde está eso? ¿Qué pasa? ¡Pamá! ¡Aún vos no hablas! ¿Cómo estás? ¿Qué me decidió? ¿Qué me decidió? Hola, Policía Hola, Máximo Tomi ¿Cómo sacaste mi número de teléfono? Lorenzo se lo dio a Flor Y Flor me lo dio a mí ¿Por qué me llamaste? Eh, llame porque Yo siento como que te conozco de algún lado ¿Qué hace ese mono de portería en mi casa? Es un bichito Sí, es un bichito lleno de peros Que me da muchísima vez No, 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 no Tomi, ¿querés ir a pasear un rato conmigo mañana? ¿En serio? Tío Respira hondo Lo llevo todo para arriba Lo largo Abrazo uno sopanda Eso, cuánto amor que siento Lo largo Me vive en libertad No, en cautiverio Los animales Vamos, nos tomamos de las manos Abrazo uno sopanda ¡Gracias! ¡Gracias! El clave está totalmente, mente, trabucado No sé qué pasa Me parece que las mujeres Le atraen los hombres que tienen hijos, ¿no? ¿De dónde saliste vos? Ay, men, yo soy chico pero no soy tonto Yo estoy mirando a esas chicas Mirá cómo te miran Hola Si vos querés simular que yo soy tu hijo Por mí no verá, man Eso es terrible, ¿eh? Háganse cargo Feliciar ¿Qué haces? Absolutamente ¿Qué haces? ¡Volá! ¿Qué es esto? ¡Pero estoy loca, ¿no? ¿Qué haces? ¡Nos vamos a matar! Chichis, rapidísimo Salgamos por la puerta Aquí hay al jardín No, está totalmente encerrada ¡Petece, chamota! Hola Eh, don Conde ¿A que no sabe quién soy? Flor, ¿sopo? Sí, soy yo Bueno, mirá Te llamo en un rato Porque ahora estoy ocupado, ¿sí? ¿Ocupado? ¿Ocupado con quién? Ya me imagino ¿Con qué estará ocupado usted? ¡No, por favor! ¡Los gobelaran a pichorros, eh! Chichis, congeladas Congeladas Chichis, congeladas Lo tenían todos planeadísimos Congeladas ¡Vos! Congeladas ¡Vos! ¿Yo? ¡Vos! No lo encuentro a Tomatote por ningún lado Y antes de llamar a la policía O a los bomberos Dije, bueno, no sé Capaz se me ocurre Que está con este estu... Con este... Conde Bueno, no te preocupes Que ya va a volver, Flor ¿Estás hablando con mi, Flor? Flor Bueno, te dejo que estoy ocupado ¡No! ¡Lo escuché! ¡A Tomatito está ahí! ¡Ay, qué alegría! Tomatito está con usted ¿Desde cuándo se cree Que se puede llevar a mi chiquito? Cortó Cortó este Esto no va a quedar así Aunque tiene instinto paternal El conde Eso está bien ¡Buen freedom Mi chiquito está ahí! Bien